El programa, vamos a hacerlo con sabor, sí señor, para indicárselo en este super programa musical para toda la banda que nos están acompañando con sabor. Suena la descarga, dice. Escucha mi swing. Oye, no. Espera la bella. Sonido, la sensación. ¡Bien, mamachita! Dale, ven, vele, dice. ¿Cómo dice? Son los carnales de ese pueblo. Verde esos de panas del chino mix. Suena la banda. Vamos a morar, nos dice. Ahí va. ¿Cómo se llama, dice? Con pelé tiene. Vaya ese abrazo, dice. Con pelé tiene. Todas las bandas, sonido del maestro, ya presente. Camila Ramírez, sí señor. ¿Cómo dice? Tú lo bailas. Que nos acompañe el amigo Gerardo Rubio, sí señor. Todo la baila. Es un ritmo nuevo. Qué bonito de cerca con sabor, eh. Con la familia Segundo, sí señor. El tiene. Con pelé tiene. ¿Cómo se llama? Roma tiene, papo tiene. Mira qué sabor. Tiene su y... Dedíquensela para nada, los bautistas. Toda la banda dice... Sabor. Que este ritmo nuevo se puede volar. Sonido, la sensación. Ándale papirrin. Toda la banda será en la rumba. Ya llegaron mamachitas. Ándale Julio Pérez. Hermano Morrison con sabor, sí señor. Juega. Suéltala. La sensación. La sensación. Sonido, la sensación. Mira ese abrazo, dice. Óyelo. Qué bonita descarga con sabor, sí señor. Mira, negra, qué rindo. Ándale. Turno de la sensación con sabor, dice. Oye. 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 Mira qué sabroso. Solo con varias bendiciones. Con la buena música, Cristian Banderas. Toda la banda, ándale. Ándale. El sonido coco. Ahí. ¿Cómo dice? Qué bonita salsa con sabor, descarga, dice. Ándale. Julio Morrison. Ándale. Sabor. ¿Cómo dice? Mira qué sabor, dice. Suéltala. Porque esa es la música que me agrada, sí señor. Una descarga dura. Eso es música. El pibe de la rumba. Tiene una sensación de corazón, dice. Qué sensación. Sabor. Dice. Salsa. Óyelo. Toda la banda de la gente, de la presa. Hugo Bocinas del Kovansky. Siempre la sensación de corazón. Ahí va. Sónido. La sensación. Ay, mamachita. Ay, sí. Toda la banda sonido y en ver. Mira después de nosotros, ya. Sabor. ¿Cómo dice? Ay, mamachita. Ay, mamachita. Suéltala que baila sola, dice. Cariño. Me vende a Salsera. José Bestejama, dice. Ay, mamachita. Ay, mamachita. Oigan. Sopra, vienes. De parte de sabor número uno. De Perchito. Ay, mamachita. Qué bonita descarga, eh. Y Mariana. Por acá hay hecho. Gente que goza. Una de agüita, Charlie Mix. Y el sabor. Mira qué sabor, eh. Suéltala. Podríamos complacer con la de Diciéndote. Dígata para el Mickey, por favor. No lo buscamos. Paulina Abraujo. ¿Cómo dice? Au. Suéltala, dice. Ay. Hoy nos acompaña el Japón. Ese es de Pillo Canario. Ese Monji. Toda la banda de los Morris. Ciudad Pirámide con sabor, dice. Oye. Juega, Herrera. Ándale. ¿Cómo dice? Para diseños y publicidad. Sani. Toda la banda de Catepec. Guerrero sin miedo al éxito. Ándale. Suéltala. Mira, negra, qué ritmo. Para que lo goce. La sensación. Qué bonita descarga, eh. Hoy nos acompaña Julio César Toscuansi. Sí, señor. El famoso chanquito manigualo. Se abrió la rueda. Sí, señor. Díselo. Ándale. La familia Segundo. Mi amiga Cindy. ¡Aú! Dice. Y ahora su cuñada Connie. La chica de los ojos bonitos, dice. ¡Ay, man! Sónido. La chica de los ojos bonitos, dice. Vamos, mi padre. ¡Bien, mamá, chica! ¿Cómo dice? Qué bonita descarga, eh. Y Mariana. Hay hecho. Tremenda salsera. La linda Lucy. Dice. Oye. Mario, Mario. Allá, Mario. ¿Qué bonita descarga, eh? Tremenda salsera. Sólido. La chica de los ojos bonitos. ¡Bien, mamá, chica! ¡Bien! ¡Mira qué sabroso, eh! ¡Vamos a verla! ¡Ándale! 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 ¡Mira qué sabroso el papirril! ¡Mira qué sabroso! ¡Sí! ¡Qué bonito sabroso el papirril! Con sabor a descarga, dice. Con sabor a la sensación. ¡Ay, man! Con sabor a la sensación. ¡Bien, mamá! Y ahora. Con cariño. Con cariño para ti. Los padres. De Orlando Mix. Juega tus finales. ¡Bien, mamá chica! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Oye! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitos cueros! ¡Qué bonitos cueros! ¡Ándale! ¡Mira, mira! ¡Oye, estamos! ¡Hola, banda! ¡Con el swing! ¡Dicay! ¡Eh! ¡La sensación! ¡Ay, maravilla! ¡La sensación! ¡Qué sabroso, eh! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ande! ¡Sonido, compo, estrella, el vino, van! ¡Puro, familia, salgo de corazón, sí, señor! ¡Oye! ¡Imagina latina, mi compadre! ¡El Junior! ¡Sabón! ¡Y ahora! ¡Ahora los cueros! ¡Ahora los cueros! ¡Ahora los cueros! ¡Garlitos Torres! ¡Qué sabroso! ¡Juega tus timbales! ¡Changuito marihuanos! ¡Sabor! ¡Chito Gutiérrez! ¡Adiós, ya al lado! ¡Ay, va! ¡Este es para la gente que goza! ¡Mira qué sabor! ¡No se acompaña el que quiere! ¡Y el sí! ¡Inconregible! ¡Totalope Victoria, sí, señor! ¡Todos los reyes de la chela, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ándale! ¡Qué se va, cabal, eh! La sensación Sonido ¡Ajá! La sensación ¡Bien! ¡Ay, mamatita! ¡Ay, sabroso, dice! ¡Ay, nada más! ¡Vaya sabroso, dice! ¡Ándale! ¡Ay, nada más! ¡Gracias a la banda, el cinti segundo! Toda la banda dice ¡Ah, que nosotros estamos tomando ¡Sabor! ¡Sabor! Hoy nos acompaña Número Sánchez Toda la dobleme La famosa muñeca ¡Ajá! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Canguito Marihuelo! ¡Aviéntame tu corta, Changuito Marihuelo! ¡A ustedes! ¡Está vos! ¡Aroberto a la mía! ¡Risa de bien! ¡Un abrazo! ¡San! ¡San! ¡Gracias! ¡Ahorita me descargo aquí en este superprograma! ¡Para toda esta gente bonita que está! ¡A través de filmaciones de Kaya! ¡Aquí en este superprograma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!